Hola, ¿cómo están? En este nuevo video te voy a enseñar a hacer estas gelatinas que nos van a ayudar para las articulaciones de nuestros perritos y gatos, ya que contienen glucosamina y conditina. Vamos a poner a cocer patitas de pollo sin las uñas, sin nada de sal. Por otro grado vamos a picar zanahoria, manzana, calabaza, la fruta o verdura que tú le quieras dar a tus perritos o gatitos. Ya que están las patitas, yo las dejé en la olla express más o menos como veinte minutos después de que empezó a sonar para que queden súper suavecitas, las vas a licuar hasta que te quede súper líquido, trata de que no quede ningún huesito, aunque si te queda alguno no hay problema porque son muy fáciles de masticar para nuestras mascotas. Ya que lo tenemos muy bien licuado, lo vamos a incorporar con nuestra manzana, zanahoria, calabaza, lo que tú hayas picado, lo vas a revolver súper bien. Opcional le puedes poner unos siete gramos de grenetina para que te cuajen mejor, pero la verdad es que así solitas cuajan muy bien, no es necesario ponérselo. Yo la vacía en estos moldecitos que tenía de huellitas y de corazones, pero si no los tienes los puedes vaciar en un molde, un refractario grande y vas cortando pedacitos para darle diario. Yo lo que hice fue que las metí al refrigerador toda la noche y quedan fabulosas, de verdad, a mis perritas les encantan. Aparte, como dos de ellas ya son mayores, obviamente les van a ayudar para sus articulaciones, para que caminen mejor, no les duelan las patitas, los huesos. Y esto que las hagas, mira nada más cómo se las comen, les encantaron. Si te gustó este video te invita a que me regales un like, te suscribas y lo compartas. Si quieres alguna otra receta para tus perritos, déjamelo acá abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.